Estamos al despertador y aunque hemos continuado con este programa de lo más interesante en la pausa, ya tenemos que integrarnos en vivo. Doña Milagros Ortiz Poche está con nosotros y yo no sé si continuar lo que tenemos en la pausa o empezar con preguntas nuevas porque esto la verdad que está bastante interesante. Doña Milagros, independientemente del caso de Odebrecht, que nosotros sabemos que es lo que acapara la indignación de la sociedad, esa hora verde, además revela unos niveles de complicidad que vienen arrastrándose por años. No sabemos si los que van a resultar afectados, victimizados, procesados serán solamente de la oposición, serán solo de la línea de Leonel Fernández, se involucrarán también adeptos del presidente Danilo Medina. La verdad que es una nebulosa en la que hay que esperar. Que una joven como tú tenga esas dudas, se ve la mala impresión que causa el ejercicio del poder en la República Dominicana. O sea, yo que me puedo reflejar en ti muchos años atrás de luego, Yulisa, yo pienso, ¿qué le hemos hecho a la ciudadanía para que una joven inteligente esté preguntando qué va a pasar y no tenga la seguridad de que su país es un país que va a tomar las medidas correctas para defenderlo? No del pasado, sino para establecer el futuro. Bueno, ha pasado que en los casos de corrupción que hemos tenido, a los que nosotros, mi generación, ha tenido acceso, no han habido sanciones. No, ustedes han descubierto. No se ha aplicado la ley. Ustedes han descubierto el archivo como método de intimidad. Sí. Tengo que pensar en Otoniel Bonilla cada vez que se habla de archivos, qué cosa tan grande. Cómo pasa la gente a la historia. Yo he hecho frecuentemente una especie de contabilidad siniestra de la corrupción en la República Dominicana. Es decir, si usted se pone a ver, ayer yo hacía, en el gobierno de la tarde, hacía un recuento de unos 12 casos gruesos de corrupción en la República Dominicana en los últimos cuatro años. 12 casos gruesos. Por lo tanto, la corrupción no es Odebrecht. Es decir, la corrupción es un sistema en la República Dominicana. Y es posible para Odebrecht en el caso dominicano porque estamos listos para participar, porque somos parte de un sistema corrupto. Y porque el sistema está instalado. El problema con Odebrecht es que para la ciudadanía eso constituye un punto de inflexión. Parece que de aquí en adelante no va a poder ser tan fácil pasar todo lo que ha pasado con Díaz Rúa, con Félix Bautista, etc. No va a ser tan fácil. Tiene tanta razón que Odebrecht salva a los tres brazos. Exactamente. Medianamente. Porque los culpables no están en ninguna parte. Y salva a Corte. Y salva a los que quedan. Y genera mucha sensibilidad. Los casos de Corte. Porque Corte no es solamente el caso de los tres brazos. No, no, no. No es solamente el año 2016, 2017. Lo mismo que el CEA. El CEA no es solamente el caso de San Pedro de Macorís. No, pero... Y no es solamente... Este programa, Alicia Ortega, hizo un trabajo que abarcaba Tomayor, El Ceibo, Macorís, toda esa área por ahí. Y salían los casos de podedumbre. Terrible. Solamente tocar así y aparece la podedumbre. Correcto. Y una cosa... Mira, hay un caso muy simple. La JUN. Ese lugar donde se dispone la basura. Los recursos... Eso es una fuente corrupción histórica. Pero, ¿por qué ese terreno? Si ese terreno fue simplemente facilitado por el CEA al ayuntamiento para que construyera una obra de interés social. Ahora aparece a nombre de la compañía que bota la basura. Ahora aparece a nombre de la compañía. ¿Cómo se hizo esa compra? Corrupción. ¿Cómo se puede comprar un terreno que el Estado le facilitó al ayuntamiento? Entonces el Distrito Nacional, porque entonces era una sola provincia. Entonces, explícame por qué ya eso no está sometido a una investigación. Señores, en la basura, en la higiene, en la salud de los dominicanos. Y eso se está permitiendo que se discuta arriba como un problema entre alcaldías. No. Ese es un problema de interés nacional. Ese es un problema profundo que tiene que ver con eso. Pero la justicia no actúa tampoco en eso. ¿Cómo? La justicia tampoco ha actuado en eso. Todo lo que se ha dicho de ese tema. Porque el sistema, el sistema de que estamos aquí refiriéndonos, conlleva organizar la impunidad. La constitución del 2010, lo que le garantizó al sistema, al PLD, al doctor Fernández, fue designar el Procurador General de la República, que debió ser hace muchos años independiente. Que en todas las propuestas anteriores se estaba exigiendo la independencia. Entonces, lo que yo tengo ahora son todos los militantes en la justicia y en el Consejo Nacional de la Judicatura. Entonces, es parte de un sistema de complicidades, de impunidad. O sea, que aquí el cambio tiene que llegar a la conciencia real de dónde están los problemas. Pero además del Consejo, la Cámara de Cuentas, que se supone que tiene que ser un órgano vertical y que ayude también al sistema de justicia. Cuéntenos. Llegamos al Senado y nos damos cuenta que eso es un chiquero. Entonces, comenzamos a investigar las reformas que ha habido en el mundo de los congresos. Y conseguimos una referencia de un préstamo que el Víctor le había hecho a los cuerpos legislativos de Costa Rica para reformar y transformarlo. Me moví, busqué con Enrique Iglesias, don Enrique Iglesias, que entonces era el máximo director del Víctor, una donación para hacer un estudio de la transformación, de la modernización y reforma del Congreso Nacional. Conseguí presidir esa comisión. Cuando no estamos en el estudio del diseño, nos damos cuenta que sin Cámara de Cuentas no hay legislatura que funcione. Entonces, parte de esos fondos se dispusieron para reformar la Cámara de Cuentas. Aquí vinieron los mejores técnicos del mundo para diseño de la Cámara de Cuentas. La Cámara de Cuentas estaba instalada en un apartamentico de la avenida Teniente Madro García, Teniente Madro García Guerrero. Y nosotros conseguimos el edificio, la formación, la tecnología, la ley de la Cámara de Cuentas. Para que fuera la Cámara de Cuentas el real brazo informativo e investigativo del Congreso de la ejecución del presupuesto nacional. El país no tiene como agradecerle a José Rijo, que fue miembro de esa comisión y se especializó en eso. El conocimiento que nos ha traspasado de la importancia del manejo del presupuesto, donde el gobierno no cumple ninguna de sus disposiciones. Entonces, mira, una presentación de cuentas ante el Congreso conlleva a los siguientes. Hablar de lo que se hizo estrictamente el año pasado con el presupuesto, porque el presupuesto es una ley que se le entrega al presidente. El presidente manda sus proyectos, el Congreso lo reconoce y le dice, haga eso, que usted va a hacer. Cuando él viene el 27 de febrero, viene a decir, miren lo que hice. Y también debe decir lo que va a hacer, porque está inaugurando muchas veces un periodo, o va a recibir una ley nueva, acaba de recibir una ley nueva. Bueno, eso en la República Dominicana. Yo te puedo decir que el presidente anunció su amor por los niños, la defensa de los niños, cosa muy hermosa. El año pasado, los años pasados, el presidente había prometido 250 estancas infantiles y solamente hizo 49. Los fondos no le dieron. Entonces, en este país hay que ir otra vez a la ley. La Cámara de Cuentas la deformaron. Designaron ahora cinco miembros de su partido. Igual que pasó con los suplentes de la Junta Central Electoral. Pero el problema con esto, doña Milagros, es que tenemos que irnos al origen. Cada partido político que ha gobernado en República Dominicana ha tratado de tener personas que le beneficien con los resultados en diferentes ámbitos. Pero más atrás de eso, cuando tenemos que elegir... Yo participé en el Consejo Nacional de la Magistratura y la justicia que se hizo ahí fue la posible. Recuerde que entonces el presidente Balaguer tenía mayoría en el Senado. Leónel Fernández, un solo senador. Y yo, y dimos una pelea que le entregamos a una que había de las mujeres, cinco mujeres como miembro de esa... Pero habían intereses diferentes. Luego de un tiempo... Yo quiero que hablemos del PRM. Luego de un tiempo, los partidos políticos prácticamente se convirtieron en un solo grupo. Porque ese esfuerzo, no había, tenía la mayoría ahí, absolutamente nadie. Antes de eso... Vayamos al PRM. Antes del PRM, Andrés, quiero que no nos cegamos del tema, perdón. Se nos queda. Porque nosotros hemos criticado, nosotros criticamos cómo se dan las leyes, cómo se componen los equipos, cómo se componen las cúpulas de diferentes organizaciones. Pero, ¿cómo llegan esas personalidades al Senado, a la Cámara de Diputados, a las candidaturas políticas? Porque los partidos políticos eligen o permiten que entren como candidatos, las personas incorrectas. Bueno, está diciendo una cosa fabulosa. Yo he trabajado años en la nueva ley de partidos políticos, que pretende devolverle al militante el sentido democrático, participativo, y acabar con que las cúpulas dirijan y exhiban a quien tienen que designar las bases, la gente que es militante de un partido. Es la democracia funcional, que tiene que retornar, tiene que nacer desde el partido político. Los partidos políticos originan los problemas nacionales, porque si adentro usted no respeta la institucionalidad de ese partido, no es verdad que cuando llega el poder la va a respetar. Entonces, hay una lucha, sobre todo en el PRM, desde que formamos el PRM, lo que hicimos fue crear comisión para trabajar las leyes electorales, que serían la base de un cambio profundo en el país. Bueno, una preguntita. Ya estamos en el fin del programa. Qué mala suerte, porque se ha ido el tiempo así como... El PRM tiene ahora, según lo que se refleja externamente, confrontaciones entre personalidades. Hipólito Mequilla, Luis, por este lado. ¿Qué piensa usted que puede ocurrir en una circunstancia como esa en la que...? Primero, te digo que tanto Luis como Abinader tienen que tener la conciencia, o la gente que participa en ese tipo de selección previa, tiene que saber que si no construimos un partido, ninguno de nosotros, se llámese Luis, llámese Hipólito, llámese Ramón, llámese Pedro, llámese... ¿Cómo se llame? Vamos a hacer el trabajo que tenemos que hacer. Nosotros estamos entendiendo que solamente la consolidación de un partido democrático, profundamente transparente y profundamente formado, puede dar las bases de una capacitación perfecta para poder enfrentar, o para poder participar junto con el movimiento social que en el país se ha desatado, y buscar un cambio de poder en la República Dominicana. Entonces, Hipólito y Luis... Mira, por ejemplo, a mí me preguntó mucho la prensa de estos días que por qué habla uno y habló el otro. Bueno, Hipólito habló de lo que tenía que hablar. Hipólito dijo lo que manejó. Es más, algunos creían que yo hubiera hablado el día antes. Y él dijo, no, yo hablo después. Entonces, pero no hay choque en lo que dijeron Luis, ni en lo que dijo Hipólito. El miedo que se tiene es un poco la imagen del pasado. Y nosotros tenemos que trabajar y ayudar a destruir esa imagen y presentar una imagen de cambio. Porque de verdad nos fuimos de la otra casa, porque la democracia ahí no funcionaba. Ahí lo que había era interés comercial, amor por el dinero, amor por la entrega a causas perdidas, o a causas perdidas para el buen funcionamiento del Estado y para el bienestar de los dominicanos. Nosotros no fuimos de ahí porque teníamos que cambiar, porque teníamos la visión peñagomista. Y quizás somos también una herencia de Juan Bosch, de lo correcto en este país. Y tenemos que actuar cada día, por eso sistemáticamente para demostrar que hay un cambio entre nosotros. Que no somos, que nacimos el mismo día, pero no somos siameses, ni somos gemelos. Entonces, en eso estamos nosotros ahora. Y la verdad es que los dos compañeros, o tres o cuatro que haya, tienen que entender que ellos van a hacer, o van a caminar, o no van a caminar hacia el poder, aunque sea uno nuevo, uno viejo, o uno, un joven recién surgiendo. Vamos a caminar, si hacemos y construimos el partido que demanda estas circunstancias. No el partido que repite el pasado, sino el partido que construye el futuro. Bueno, gracias, doña Milagros. El tiempo siempre sale corto con usted. Bueno, y mañana es día de las mujeres. Felicidades a todas las mujeres. Felicidades no. Luchemos por seguir avanzando. Yo pienso que hay un detenimiento en la lucha de las mujeres en términos institucionales, de políticas públicas. Y mañana es un día apropiado para que lo recordemos. Muchas gracias a ustedes dos. Encantada de estar con ustedes. Gracias, doña Milagros. Vamos a la segunda hora del Despertador.